Un placer. Me quiero dedicar como comí, compañero Nandi Serenada, no por alcanzar hoy en noche. Nosotros también nos dicen bien, con un par y pie. Te explica después. Sí, pero ¿vos tanto toco o no? Pues, fue un motivo ahí, mas coge, empieza aquí, quizás fue la primera grabación de Armonía y Cuero, pues, dedicando esta pieza aquí de Nanán, de Espera Cuella, que hay Nanán. Agradezco a ustedes también. Armonía y Cuero 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 ¡Gracias! ¡Gracias!